El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la ciudad de Torreón, Coahuila, el Programa Integral de Desarrollo para la Laguna, que contempla impulsar la actividad productiva en la región, apoyos directos a los productores, el fortalecimiento del sistema de abasto en la comarca y el desarrollo de infraestructura, entre otras acciones. Esta comarca lagunera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades federativas, con Coahuila, con Durango, pues es al mismo tiempo esta región una entidad. Si no formal, sí realmente es una región con características propias. Y por eso se tiene que atender de esa manera. Vamos a apoyar el campo, la laguna, es un compromiso. Por eso, vamos a iniciar con dos acciones. Una, cada seis meses se le va a entregar un apoyo a los productores, sean ejidatarios o pequeños propietarios, cada seis meses, de manera directa, para ayudarles en su siembra. Y la otra acción es de que se han fijado precios de garantía para los productos básicos. Y vamos a impulsar la actividad productiva al mismo tiempo que se respete el medio ambiente. Ante las personas reunidas en el Teatro Nasas de esa ciudad, el mandatario federal llamó a actuar de manera fraterna para ayudar al bienestar de los ciudadanos. Necesitamos de la unidad, de todas, de todos, la sociedad, es decir, nuestro pueblo, de las autoridades, sean comisariados ejidales, sean presidentes municipales, desde luego los gobernadores, los legisladores locales, federales, todos juntos para llevar a cabo lo que hemos denominado la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Lo primero es el bienestar, el que todos nos formemos en esta sociedad solidaria, que todos participemos, que todos actuemos de manera fraterna y que haya la satisfacción de que se está ayudando al prójimo, a los semejantes. Primero, el bienestar.